El día de hoy estaremos visitando el bosque de Chapultepec en Ciudad de México Estamos hablando de un zoológico que tiene más de un siglo de vida Lo cual es bastante importante históricamente en México Pero algunas personas que han visitado el zoológico han mencionado que está prácticamente abandonado Que está sucio y casi no hay animales Y pues que prácticamente está de la chingada que no vayan Así que el día de hoy visitaremos este zoológico ya que tiene como 5 años que no voy Como que este zoológico eran los lugares que visitaba mi familia cada 5 años cuando salíamos todos juntos Así que pues tiene un chingo que no he ido Pues sin nada más que añadir, comenzamos con este video visitando el zoológico de Chapultepec Para ver si realmente está abandonado Puta madre chavo No mames, son abandonados wey No mames, costaba 4 pesos wey si de hacer hace un chingo de tiempo Como siempre, nene, están mis genes Para las nuevas generaciones Sin degeneraciones ni pretensiones No menciones a mi click en vano Y menos si tengo el micrófono en la mano hermano La clavo, siente el peso de mi vocablo Ten miedo si no hablo Más iguales cabrones chingándole y rimándole a lo desgraciado Dejándote impactado Estás avisado Vete con cuidado Meditando largas noches internado en la selva Hermitaño por los años viviendo en los 90 Un sabio del hip hop cuando llegué a mis 80 Muriendo por honor es mi camino y no hay vuelta Solo junto con mis pensamientos nocturnos Grabándole a las piedras las historias de mi mundo Vagando por el monte platicando Yeti en lumo Tano, calle, callo, malo, balo Tano, me cucumo Uno Fuerzas para aguantar mi guerra Alma, corazón y vida Surfeando en la marea Voy libre por la vida como un perro sin correa Leal a señor hip hop a mi sensei y a mis fellas En 1890 el presidente de ese entonces Porfirio Díaz Se comprometió en hacer el zoológico en Chapultepec Se abrieron las puertas al zoológico Precisamente en el año 1924 Estamos hablando de hace un siglo Bueno no hace un siglo Hace un siglo y un año O sea no es tanta diferencia Manteniendo el hip hop fresco Escalando cuesta arriba Esos ojos me vigilan No amenazan mi movida Yo solo sigo mi rumbo Cuidándome de la envidia Porque la traición te llega De quien menos imagina Por eso voy por la sombra Afilando el lapicero Lo importante es lo que escribes No lucir como rafero Pero es un culto en el cual Todos se confunden y se hunden Mientras con un molde su cabeza funde Fagan sus intenciones Como el cielo nublado Las acciones abran los hechos Dicen demasiado Sediento en el camino Y no desmayado Algo prepara el destino Solamente no ha llegado Es bueno confiar Pero es mejor estar desconfiado Aliado a mis instintos Aliado a mis pecados Sin darle fiado Quien me ha fallado Jamás fue mi intención Darle placer a su agrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el zoológico? Quería grabar un poco más Pero me quedé sin pila Y pues valió verga, ¿no? Pues como vieron El zoológico no está en abandono Realmente sí está cuidado Y pues sí, si hay animales Tal vez no todos Como un 80% sí Y un 20% no Pero pues para ser gratis Yo creo que está bastante bien Aunque como tal No todo el zoológico es gratis Hay partes donde te cobran Si quieres entrar a alguna Demostración de otro tipo de animales Ya sea serpientes Insectos, etcétera, etcétera ¿Está caro? Pues no sé, ahora sí que depende Del tamaño del bolsillo De cada persona A mi perspectiva Pues yo que cargaba Nada más para la combi Pues la neta sí está caro Pero pues ahora sí que ya es A gusto de cada persona El gusto El zoológico Y también los precios Ya es muy depende de ustedes Y también una recomendación Que les quiero decir Es que afuera del zoológico Hay personas que están diciendo Que no hay No puedes ingresar con mochila Quién sabe qué chingados Y pues sí, sí puedes entrar con mochila Simplemente te la revisan Pero hay personas afuera Que te dicen que no Y que tienes que dejar tu mochila Como que en la paquetería Para que pues obviamente te cobren Lo cual pues se me hace una estafa Una pequeña estafa de 25 o 20 pesos Depende de lo que lleves Así que sí Si puedes entrar con la mochila Simplemente te la revisan Ya depende de cada persona Si quiere ir más cómoda O simplemente para ahorrarse 20 o 25 pesos Pues ya Ahora sí que cada quien Pues nada Hemos llegado al final de este video Antes de irme Quisiera recomendarles un video Que armé con el señor D-King Hicimos un videoclip En su rola De sabio de barrio Vayan a verlo Es un video que armé con ese güey Aquí en mi barrio Justamente en Valle de Chalco Así que pues vayan a verlo Si les gusta Y quieren un video así Portadas Ilustraciones O no sé Mándenme DM Ahí en Instagram Y ya les cotizo Su pequeño proyecto Va Ya sea personas De Ciudad de México O del Estado de México Tampoco se vayan a mamar Y me vayan a contactar Personas de Oaxaca No mames Muchas gracias Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Chao Besos Con Fernando Voy a Jando En la Play estamos jugando